Y la pregunta es, ¿en la generosidad hay pasión? Según la palabra de Dios, mucha. Entonces, quiero animarte a dos cosas. Primero, a que juntos podamos descubrir qué dice la Biblia en 2 Corintios. Creo que hay un error y dice 1, perdónenme, es 2 Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 8. ¿Sí? Y es, ¿hay pasión en la generosidad? Claro que sí. Primera recomendación, abramos nuestra mente y nuestro corazón, dejemos que el Señor nos hable. Segunda recomendación, y creo que es la más importante, siempre que se habla de generosidad, algunas personas piensan que se está hablando de dinero. Yo creo que eso es como, no sé si ustedes han ido acá por la 26, camino hacia el centro comercial, y antes de llegar a las 50 hay un tremendo hueco, ¿no? Los que van en auto, pues me han contado que hasta accidentes terribles han habido ahí, por meterse a ese agujero. Yo creo que si pensamos que la generosidad es dinero, y solamente hablar de dinero es como meterse a ese hueco. Y podemos sufrir un accidente, y esa no es la idea. Cuando hablamos de generosidad, hablamos de un campo mucho más amplio por el cual tu vida cristiana puede pasar. Entonces, quiero animarte a pensar en la generosidad como algo que el Señor trae para ti, no de dinero. Por favor, ¿sí? Vamos a hablar más profundamente de esto conforme vayamos teniendo el estudio. Y quiero contarte dos historias. Tuve la oportunidad de entrar a trabajar a dos empresas distintas en diferentes momentos de mi vida. Una de ellas es una empresa muy próspera. Ocupé ahí el puesto de la jefatura, de la logística allá, y parte del personal llegaba pues al trabajo como todos los días, y de pronto uno de ellos llega con una camioneta. Justo ese día el gerente general aparece. Entra, ve la camioneta, entra a la oficina y me dice, Alberto, ¿esa camioneta de quién es? Ah, esa camioneta es de Julio. ¿Es de Julio? ¿Y por qué Julio tiene una camioneta? Pues creo que la familia ha hecho como juntar dinero y han comprado una camioneta. Es momento de despedirlo. Digo, señor gerente, disculpe, pero yo he revisado los procesos. Él no tiene ningún tema de robo ni nada por el proceso. No, 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 yo no estoy diciendo que esté robando. Entonces, ¿por qué lo vamos a despedir? Es porque está progresando. Y lo sacó. ¿Qué te dice eso de la generosidad? En otro momento, en otro momento de mi historia, porque ustedes saben, ¿no? Los que hemos ido en empresas, estás en una empresa un tiempo, pasa algo, plaj, saltas a otra, Dios te bendiga, plaj, saltas a otra. Y uno dice, ¿yo soy el que trae problemas o qué es? Porque uno como que va saltando. Y bueno, llegamos a otra empresa, llegué a otra empresa, y había un grupo de jóvenes recién egresados de la universidad que tenían que trabajar y estudiar. Y eso no es, honestamente, eso no es nada malo. Es más, eso produce que los jóvenes maduren más rápido y valoren más. Sin embargo, los chicos te daban con los horarios terribles porque el trabajo era exigente, estábamos en inventario, querían estudiar inglés porque obviamente tienes que saber inglés para poder pretender una mejor posición. Y los chicos como que llegaban corriendo, llegaban tarde. Y un día el gerente general ve que llegan tarde, dice, ¿por qué llegan tarde? Se les cuenta la historia y el gerente general da dos órdenes. La primera es, ¿quiénes son? Esta es la lista. Listo. A todos esos, dos horas libres para que lleguen tarde. ¿Cuánto cuesta su curso de inglés? Tanto. La empresa lo cubre. Dos gerentes, en posición de decisión, actuando de una manera totalmente diferente. ¿En qué empresa quieres trabajar? ¿Qué te dice esto acerca de la generosidad? La generosidad, amigos, no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con el corazón. Y quiero que por favor pienses en eso, porque el día de hoy lo que vamos a tener es la historia de Pablo hablando de tres pueblos. El tema de hoy es, ¿hay pasión en la generosidad? Según de Corintios 8, perdonen, es del 1 al 8. ¿Sí? Y la idea es esa. ¿Hay pasión en la generosidad? Sí, sí hay pasión. Vamos a hablar un poquito acerca de la lectura. Leamos, por favor, Javi, si le puedes dar uno más para poder leer. Acompáñenme en la lectura, espero que se vea ahí. En su bosquejo no aparece todo, porque si lo colocamos, no va a haber espacio para que escribas. Perdona nuestra falta de generosidad alta de más hojas. Pero aquí lo tenemos y aquí podemos leer, ¿sí? Dice así. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la habían comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que estemos dándole órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación a los demás. Pregunta. ¿De cuántas poblaciones o comunidades se está hablando en esta lectura? ¿Cuál es la primera? No. Esa es la segunda. ¿Cuál es la primera? Ahora, hermanos. ¿Pablo a quién escribe? A los corintios. Entonces, el primer grupo, la primera comunidad son los corintios. La segunda es? Macedonia. ¿Cuál es la tercera? Para los santos. Tú vas a leer en los versículos posteriores que a quienes se dirigen es hacia Jerusalén, hacia los judíos. Y esa es la tercera comunidad. Los santos, los judíos. Y el cuarto grupo son, versículo 3, soy testigo, dice. ¿Quién es el que escribe? Pablo. ¿Y a quién envían el versículo 6? A Tito. Por lo tanto, estamos hablando de Corinto, Macedonia, los santos, Jerusalén, y por último, los misioneros. Cuatro grupos de personajes aquí reunidos. Entonces, permíteme contarte un poquito, tomar una foto al año 50 después de Jesucristo y hablar un poquito de qué estaba pasando. Es importante, cuando leemos la Biblia, conocer un poco el contexto de la historia porque eso nos da luces, nos ayuda a entender mejor las cartas, por ejemplo. Empecemos con Corinto. Corinto y Macedonia eran gentiles. ¿Qué significa que eran gentiles? Simplemente que no eran judíos. En otras palabras, pertenecían al grupo de personas que nació y creció no escuchando de Dios, sino escuchando de otros dioses. ¿Se entiende hasta aquí? Perfecto. Pero hablemos de los Corintos primero. En el año 146 a.C. sucede algo. Antes de eso, déjame decirte que Corinto es un puerto. Es un centro comercial portuario. En la historia, tú encuentras a Corinto muy próspero. Había tanto movimiento económico, tanta mercancía llegando a un precio bajo, que estos señores eran muy hábiles comercializando. Y tenían normalmente propiedades, eran dueños de una economía estable, tenían casa propia, eran gente que económicamente era próspera. Sin embargo, en el año 146 a.C. son gobernados. Y como ellos, para no ser gobernados, desarrollaron un ejército, los romanos lo desaparecieron por atrevidos. Entonces, la gran próspera ciudad, ahora convertida en ruinas. En el año 46 a.C. un emperador romano se da cuenta. Oye, no, esto puede ser útil para los intereses de Roma. Reconstruyamos la ciudad. Y la reconstruyeron mucho mejor. Moderna. Con más rutas comerciales. En otras palabras, económicamente desarrollaron mucho más. En el año 50 d.C. Corinto era una ciudad próspera. Económicamente próspera. ¿Quiénes eran los macedonios? En el año 340 a.C. ¿Quiénes se acuerdan de Alejandro Magno? Ese rey, Dios mío, conquistó tanto territorio. Macedonia fue potencia. Mucho poder. Mucho dinero. Mucho conocimiento. Eran totalmente prósperos. Pero en el año 148... Ah, perdón. Antes de llegar a eso. Alejandro Magno muere. Y todo ese reinado se divide entre cuatro generales. Uno de ellos toma a Macedonia. Años después lo asesinan. Y el que sigue... Después de este... No hace un buen gobierno. En el año 148 son conquistados por Roma. ¿Y saben lo que hace Roma? Interesante. Roma se dirige a las minas de oro de Macedonia... Y las asalta. Para el año 50 d.C. El oro era un recuerdo. Encima les pone impuestos. Y encima, si no pagabas... A la cárcel. Entonces, de donde sea tenías que sacar para entregar tu impuesto. Por un lado, tenemos a los corintios. Gente económicamente alta. Tenemos a los macedonios. Gente económicamente baja. Muy baja. Algunos historiadores y cronistas dicen... Que tenían lo suficiente. Eso que tú dices que nadie se enferme. Porque si alguien se enferma, no tengo que comprar la paz. Así o sea... Razando, ¿sí? Así estaban los macedonios. En el año 50 d.C. Cuando se escribió esta carta. Y los judíos. Los que decían... Somos el pueblo de Dios. Y realmente lo eran. Habían sido escogidos por Dios. Pero eso se había convertido en un orgullo. Tal... Que despreciaban a los gentiles. No, es que tú no... Tú te has agregado. Pero tú no eres judío. Entonces ya, está bien. Agrégate pues. Te doy permiso a agregarte. Mil años antes del 50 d.C. Mil años antes eran un reino. ¿Se acuerdan de David? De Salomón. Ese templo maravilloso. Los reyes de la tierra venían a pedir consejo de Salomón. Y traían regalos y obsequios. Y había cantidad de dinero en esa época. Y tanto poder. Mil años antes. En el año 500 aproximadamente antes de Cristo. Dice la Biblia que por alejarse de Dios. Por no considerar a Dios en sus decisiones. Cometen tantos errores. Y finalmente el pecado los lleva a convertirse en esclavos de Babilonia. Son deportados y quitados hasta de su tierra. Esa tierra que tanto orgullo les producía. ¡Fla! Son expatriados. Para el año cuando Jesucristo se va. En el año 33. Herodes inicia una persecución contra los judíos. Los culpa de las rebeliones que están habiendo en el reino. Mentira. Ellos no estaban rebelándose. Eran otros judíos. Pero no los cristianos. Pero a él no le importó. Y Herodes empieza a perseguir a los cristianos. ¿Y qué hacía? Los metía en la cárcel. Les daba una tremenda paliza. Y los votaba a las plazas públicas. Herodes creyendo que así iba a contener la rebelión. Lo único que produjo. Era que los judíos no cristianos. Se rebelasen más. Y que el grupo de celotes. Que eran como los terroristas de la época. Se enfrentaran al gobierno. Y produjeran guerra. Fue peor. Para el año 50. Después de Jesucristo. Perdón. Año 45. Hay una bruna muy fuerte. Año 50. Nerón. ¿Te imaginas cómo estaban esos cristianos? Mira. Ellos no eran pobres. Ellos no tenían que comer. O sea. Yo no sé si se entiende esa situación. Cuando tú no sabes. Que vas a almorzar. En una hora. Porque no tienes de dónde. No sé si tú has llegado a vivir una situación así. Los judíos. Después de una prosperidad tan grande. Ahora no sabían dónde iban a comer. Habían sido tan perseguidos. Que la iglesia tiene que huir. A otro poblado. Y esconderse. Y trabajar clandestinamente. Para no ser capturados. Entonces tenemos. A tres. Tres. Poblaciones. Comunidades. Los corintos. Clase alta desbordante. Los macedonios. Clase muy humilde. Muy sencilla. Los judíos. Estaban mendigando. Y con todos ellos. Pablo y Tito. Paradójicamente. Pablo era judío y romano. Y Tito era gentil. Y juntos estaban trabajando. Para llevar. Un apoyo económico. A pedido de la iglesia de Jerusalén. Porque simplemente. No tenían ni para comer. Esa era la realidad. De estas cuatro poblaciones. Quiero invitarte a leer nuevamente el texto. Ay perdón. Perdón. Gracias Javi. Mira dónde estaba Macedonia. ¿Dónde está Corinto? Y dónde está Jerusalén. Entre Corinto y Jerusalén. Habían 160 mil kilómetros. En línea recta. Alguien podría decir. ¿Por qué quieren que ayude a Jerusalén? A mí que me interesa Jerusalén. Mira. Macedonia. 185 mil kilómetros. O sea. Piensen. Estaban muy lejos. Pero. La generosidad amigos. No tiene que ver con distancias. La generosidad. No tiene que ver con un tema económico. La generosidad tiene que ver con el corazón. Sigamos Javi. Vamos a leer. Y ahora con el contexto completo. Veamos si entendemos mejor. Estos ocho versículos. Dice así. Ahora hermanos Corintos. Queremos que se enteren. De la gracia que Dios les ha dado. A las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles. Su desbordante alegría. Y su extrema pobreza. Abundaron en rica generosidad. Soy testigo. Dice Pablo. Que dieron espontáneamente. Tanto como podían. Y aún más de lo que podían. Rogándonos con insistencia. Que les concediéramos el privilegio. De tomar parte en esta ayuda para los santos. Para los de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Ya que se entregaron a sí mismos. Primeramente al Señor. Y después a nosotros. Conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito. Que llevara feliz término. Esta obra de gracia entre ustedes. Puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes. Así como sobresalen en todo Corintos. Así como sobresalen en fe. En palabra. En conocimiento. En dedicación. Y en amor hacia nosotros. Procuren también sobresalir en esta gracia. En esta gracia de dar. No es que esté dándole órdenes. Sino que quiero probar. La sinceridad de su amor. En comparación con la dedicación. De los demás. Vamos a adentrarnos un poquito. A cada fragmento. De este pasaje. Y descubramos por favor. Y no te caigas en ese agujero. Llamado dinero. Cuando hablamos de generosidad. Dentro del marco bíblico. El dinero es una parte muy pequeña. Del milagro tan grande. Que es. Ser generoso. Te animamos a que juntos. Descubramos lo que la palabra de Dios. Quiere decirte. Pero antes. Antes de eso. Quiero pedirte un gran favor. Quiero pedirte. Porque esto te va a ayudar a entender mejor las cosas. Quiero pedirte. Que te ubiques. Javi. Retrocedamos dos por favor. Para antes. Otro más. Otro más. Eso. Gracias. Quiero pedirte a ti. Que tú te ubicas. El día de hoy. Si te tomásemos una foto a ti. A tu realidad económica. ¿Tú quién eres? ¿Por qué te estoy preguntando esto? Porque en la carta. Todos estos personajes van a empezar a interactuar. Y lo importante aquí es saber cuál es tu posición dentro del plan de Dios para la comunidad cristiana. Corinto. Era próspera. Tenía más que suficiente. ¿Tú podrías ser un Corinto el día de hoy? Macedonia. No. Tenían apenas para vivir. No tenían. No tenían. Tú te ubicas ahí el día de hoy. Que no sabes cómo llegar a fin de mes. Que estás orando para que los hijos no se enfermen. No porque quieras verlo bien. Sino que no tienes cómo responder. Que ya empezaste a pensar en que quizás es momento de vender algo. Porque no tienes con qué responder. O quizás. Tú hoy estás viviendo. Una realidad como la de los judíos. Que simplemente no tienes. ¿De dónde? Te comparto esto y te pregunto esto. Y te animo a ubicarte. Primero porque ninguna posición es vergonzosa. ¿Qué nos enseña la historia de esto? Que quienes estaban arriba. Después estaban abajo. Y algunos volvieron a subir. ¿Eso no pasa en nuestra vida? ¿Eso no pasa que a veces tú estás tranquilo? Confiado porque pues. ¡Ay! ¿Te ha pasado o no? Y a veces. Machanga dijo la changa. ¿Qué hago mañana? O a veces estás en una situación. Donde la iglesia. Te da. Una bolsita. Con los víveres que otros hermanos trajeron. Para que cede a tu almuerzo. Eso no es nada vergonzoso. Somos el cuerpo de Cristo. Y Dios te da. Para compartir. Y Dios te da la oportunidad. De compartir. Y Dios te da la oportunidad. De recibir. Mira en una época. Con Dianita. Allí en Lima. Y creo que yo lo he contado. Permítame contárselo de nuevo. Nuestro hijo Ángel se enfermó. Y nuestro presupuesto del mes. Mira. Se hizo nada. Se hizo nada. No teníamos para comer. Y una de las personas del iglesia. Una de las señoras del iglesia. Siempre las señoras con ese corazón tan tierno. Hola Albertito. ¿Cómo estás? Bien. Estamos bien en el señor. ¿Cómo está Angelito? Ay. Le conté un poquito. ¿Y cuánto costó eso? Ay. Este. Caro. ¿Tienes para comer mañana? No. ¿Sabes qué? Trajo una bolsita. No sabes cómo sentí mi orgullo. Allí haciéndome. Porque claro. Como siempre había habido. Mira. Yo no sé quién dio esa bolsita. Solo sé que el amor de Cristo. Cuando se pone en acción. Hace que todos podamos continuar. ¿Quién eres tú? ¿Un Corinto? ¿Un Macedonio? ¿Un judío? ¿Quién eres tú? En este día. Ahora sí empecemos. Vamos al punto uno del bosquejo. Listo. ¿Hay pasión en la generosidad? ¿Hay pasión? Yo creo que sí. Empecemos. Punto uno. ¿Por qué? Porque es un regalo. Vamos Javi. Ahora hermanos. Queremos que se enteren. De la gracia que Dios les ha dado. A las iglesias de Macedonia. Que en medio de pruebas más difíciles. Su desbordante alegría. Y su extrema pobreza. Abundaron en rica generosidad. Lo primero que tenemos que saber aquí. Es que dice. Queremos que se enteren. De la gracia. Y cuando hablamos de generosidad. Hablamos de gracia. No de ley. Por lo tanto. Nunca des por obligación. Jamás lo hagas. Es más. Si lo estás haciendo. Deja de hacerlo. Porque esa no es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué dice Dios? Es un regalo que Dios te da. El enterarte que hay necesidad. Es un regalo que Dios te da. ¿Quiénes eran los macedonios? Era una población pobre. ¿Acaso Pablo está hablando de dinero? No. Está hablando de un regalo que Dios nos da. De una oportunidad de compartir con los que menos tienen. Y está diciendo. Queremos que se enteren de la gracia. Del regalo. No de la obligación. De la gracia que Dios les ha dado a las iglesias en Macedonia. Que aunque estén pobres. Aunque estén pobres. En medio de sus pruebas. La palabra prueba en el original. ¿Saben lo que es? Es esa actividad de agarrar un metal y empezar a doblarlo. Para ver cuánto dura. Lo que Pablo está diciendo ahí. Es que en medio de su economía. Que está a punto de romperse. No se rompe. ¿Por qué no se rompe? Porque ellos están con alegría. Y en su extrema pobreza. Que en el original es mendigar. Abundan en rica generosidad. Quiero explicarte un poquito esto. Por favor. Piensa en esto. Primero es un regalo. La iglesia de Jerusalén. Cuando estaba en hambre. Cuando estaba perseguida. Mandó a Pablo. En sus viajes misioneros. Si Pablo no hubiese ido. A los viajes misioneros. Los macedoninos no hubiesen conocido de Dios. No hubiesen escuchado de su salvador. Años después los macedoninos se enteran que esa iglesia. Que esa iglesia que mandó a Pablo. Hoy está peor que ellos. Y ellos dicen. No. Es un regalo. Es una oportunidad. Y aunque nosotros estamos pasando una situación dura. Que está a punto de romperse. Nosotros queremos tener la alegría de compartir. Con la iglesia que primero compartió con nosotros. Cuando nosotros éramos pobres en Cristo. Ahora queremos compartir. Y no importa la extrema pobreza. Porque te repito. No se trata de dinero. Dime. Una iglesia pobre que es mendiga. ¿Cuánto dinero podía dar? Apenas un poquito. Pero Pablo no está valorando la cantidad. Pablo está valorando el corazón. Y cómo escuchar de necesidad de otros. Es una oportunidad. De darse. Es el regalo que Dios te da a ti. Para compartir. Piensa en eso. Los macedoninos. Recibiendo un regalo. Y compartiendo. La gran pregunta es. ¿Es un regalo? ¿Para ti es un regalo? ¿Es un regalo? ¿Para ti es un regalo? No solamente es un regalo. No solamente hay pasión en la generosidad. En el hecho de tener la oportunidad de compartir. Sino que también es un privilegio. Vamos al punto dos. Pablo dice algo importante. Y le dice a los corintios. Corintios. Yo soy testigo. De que los macedoninos dieron. Espontáneamente. Me encanta esa palabra. Hay algunas personas. Que por ejemplo. Planifican. Dar. Y ellos ponen en su agenda. A tal fecha. Dar tanto. Y eso me parece muy bien. Hace poco. No hace poco. Hay unos meses atrás. Una persona me llamó. Y me dijo. Albertinico. ¿Sabes qué? Yo soy bien desordenado. Hazme un favor. ¿Será que tú me puedes llamar por teléfono. Y hacerme recordar. Para dar. Y yo le decía. No. Porque. Porque no se trata de recordatorio. No es por obligación. Va más allá de una agenda. De un día. Tiene que ver con el corazón. Soy testigo de que dieron espontáneamente. No fijaron una cantidad. Hay algunas personas que dicen. Vamos a dar el diezmo. Si quieres dar el diezmo. Dalo. Eso es un tema entre tú y Dios. Si quieres compartirlo con otra persona. Hazlo. Ese es un tema entre tú y Dios. Lo que está dando aquí. Mira. Lo que están diciendo. Que daban espontáneamente. De tanto como podían. Y aún más de lo que podían. No hablamos de una cantidad de dinero. Hablamos del corazón. ¿Me dejo entender? Si tú. Quieres dar un diezmo. Mira. Hazlo. Es un tema entre tú y Dios. Es el regalo entre tú y Dios. Es el privilegio que Dios te da a ti. Y que me da a mí también. Porque yo también soy parte de esto. Si tú. Dices. No. Es que. Mira. Me rompo la economía. Yo estoy en el momento. Soy un macedonio. Mira. No se trata de cantidad. Se trata de tu corazón. Si en este momento. Tú eres un corinto. Una persona dice. No Alberto. ¿Tú sabes qué cosa es darle el diez por ciento? Uy hermano. Compro un carro. No. No es un tema de cantidad económica. Por favor. No caigas en ese hueco. No caigas en el hueco del dinero. Vete por el espacio más grande. Que es el corazón. Que cuando Jesús lo llena. Da. Dice que dieron espontáneamente. Tanto como podían. Y aún más de lo que podían. Rogándonos. Rogándonos con insistencia. Que les concediéramos el privilegio. De ser parte. De ser parte de qué. De Jerusalén. Porque Jerusalén. Seguía mandando misioneros. Y ellos no querían perderse esa oportunidad. De ser parte de la misión. Que llevase la palabra de Jesús a los demás. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. ¿Qué hicieron? Me encanta esto. Ya que se entregaron a sí mismos. ¿Ves cómo? La generosidad no tiene que ver con plata. La generosidad tiene que ver con el corazón. Que se entregue en el servicio al Señor. Y dice que sirvieron primero al Señor. Y esa parte también me gusta. Porque cuando nosotros somos generosos. No somos generosos porque una persona me cae bien. No somos generosos porque yo soy de la confrasa litre. Yo no puedo dar en otro lado porque yo soy de esa litre. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de dar a Dios. En el lugar que tú designes. Pero dar a Dios. Una persona compartió y dijo. Me encanta que tal persona esté aquí. Yo por eso apoyo a la iglesia. Deja de dar. Ese no es el corazón. El corazón es. Señor. Jesús vino a esta tierra. Dejó su reino en el cielo. Vino a vivir como hombre. Murió en una cruz. Como un criminal. Para que pueda pagar yo el precio de mis pecados. Él fue el primer generoso. Y se dio por completo. Para que tú y yo podamos seguir siendo generosos con los demás. Ese es el modelo. No hagas esto por personas. No hagas esto por lugares. Hazlo como muestra tu comunión. Con Dios. Mire. En nuestra iglesia hay personas que pasan necesidad. Y créeme. Créeme que cuando tú traes un kilo de arroz allá. O un kilo de granos. O una libra de algo. O traes atún. O traes jabón. O traes shampoo. Créeme. Que nada de eso. Va a otra persona que no sea alguien. Que realmente lo necesita. Y así como iglesia. Todos podemos continuar. Piensa en esto. Primeramente al Señor. Después a nosotros. Servirnos entre nosotros. Porque esa. Es la voluntad. De Dios. No lo hagas. No lo hagas porque alguien te dice. Oiga. No. No lo hagas. No lo hagas así. Por favor. No lo hagas. Hazlo porque el Señor. Te rescató. Y estás tan agradecido. Que tú quieres ayudar. A quien más sean rescatados. A quien más sean rescatados. Porque esa. Es la voluntad del Señor. Seas corinto. Seas macedonio. O seas judío. Pasemos al punto tres. Porque no solamente es un regalo. No solamente es un privilegio. Sino que es la forma de ser parte. Mira lo que dice. De modo que rogamos a Tito. Que llevara a feliz término. Esta obra de gracia entre ustedes. Puesto que ya la habían comenzado. Cuando tú lees el capítulo ocho. Y el capítulo nueve. ¿Sí? Tú te vas a dar cuenta. Que hace un año. Los corintos tomaron la decisión. De juntar un fondo. Para ayudar a los de Jerusalén. ¿Qué había pasado? Llegaron unos falsos maestros. Y los falsos maestros. Dijeron cosas. Que te van a sonar muy familiares. Porque hay algunas personas. Otras iglesias. Por las que debemos orar. Que dicen esto. Pues en la época de Pablo. Decían lo mismo. Ellos decían. Somos ricos. Porque estamos en comunión con Dios. Si eres pobre. Porque estás en pecado. ¿Eso no les suena familiar? La Biblia no enseña eso. Esos maestros. Los maestros influenciaron a los corintos. De tal manera. Que empezaron a despreciar a Pablo. Porque Pablo. Vivía en pobreza. Era un viajero errante. Llevando la palabra del Señor. Entonces Pablo empieza a compartirles. Y animarlos. Y les dice una serie de cosas. El capítulo. Corintos. Del capítulo 1 al capítulo 7. Es la reconciliación de Pablo con Corintos. Diciéndoles reaccionen. Y los corintos reaccionan. Y el capítulo 8 y 9. Pablo les dice. Reaccionen en todo. También. En ser generosos. Recuerden a Jerusalén. Y les está diciendo. Tito va a ir hacia ustedes. Versículo 7. Pero ustedes. Así como sobresalen en todo. En fe. Palabras. Conocimiento. Dedicación. Y su amor hacia los demás. Procuren también sobresalir en esto. En la gracia. En el regalo. En el privilegio de. Dar. Por favor piensa en tu familia. ¿Quién está necesitando? Por favor piensa. En tus vecinos. ¿Quién está necesitando? Por favor piensa en tu comunidad. ¿Quién está necesitando? Sobresale también en esto. En compartir. En dar. Piensa en la iglesia. En lo que la iglesia quiere hacer. ¿Sabes que. Estamos. A través de Yadi. Estamos yendo a un colegio. Y compartir. Por medio del teatro. Y de taller de padres. La palabra de Dios. ¿Sabes que Young Life. Está saliendo a las calles. En busca de los jóvenes. A veces sin pasajes. Para que otros jóvenes. Escuchen de Jesús. ¿Sabes que Misiones. Está tratando de hacer. Otras actividades. Para alcanzar a otras personas. Y llevarles no solo de Jesús. Sino también ayuda. Y así los niños. Y así los jóvenes. Que están yendo al parque. A buscar a otros jóvenes. Que no conocen de Jesús. La actitud es hacerlo. Por generosidad. Abundar también en esto. En el dar. Como te puedes dar cuenta. Cuando hablamos de generosidad. El dinero ocupa un espacio pequeño. Hay un gran milagro que ocurre. En nuestro corazón. Que se convierte en un corazón. Agradecido. No mezquino. Agradecido. Para dar y compartir. Porque esa es la voluntad de Dios. Me encanta porque Pablo dice. No es que esté dándole órdenes. No se trata de una obligación. No se trata de una orden. Hace poco una señora vino. Dos familias vinieron. Y una señora me contó. Que fueron a una iglesia. A pedir consejería. Y el pastor de la iglesia. Les dijo. ¿Ustedes son diezmantes? No. Nosotros acabamos de llegar a la iglesia. No. Nosotros damos consejería. Solo a diezmantes. En esta iglesia no va a pasar eso. Así no nos movemos aquí. En esta iglesia. Hay un consejo de ancianos. Que es el consejo. Que vela. Por cada peso. Que ingresa a esta iglesia. Y que sea administrada. De tal manera. Que como iglesia. Podamos bendecir a los miembros de la iglesia. Y a la comunidad que nos rodea. Oren por los ancianos. Por favor. Porque así como Tito y Timoteo. Animaban a las iglesias a sedar. Viajaban para recolectar. Viajaban en todos los pueblos. Y finalmente llegaban a Jerusalén. Para entregar. Y se use. En lo que tenía que usarse. Acá en la iglesia. Hay un equipo de ancianos. Y un pastor buscando. Que cada peso que entre. Sea usado. Delante de Dios. Con toda seriedad. En bendecir a la iglesia. Y aún mucho más. Pero cuando. Somos corintos. Macedonios. O judíos. Y cumplimos nuestro papel. La iglesia continúa. La iglesia del Señor en el mundo continúa. La iglesia salitre. Continúa. No es una orden. Quiero probar algo. Dice Pablo. La sinceridad de tu amor. En comparación. Con la dedicación. De los demás. Si tu cristianismo es sincero. Deleítate. En la generosidad. Y una vez más. No se trata del monto. No caigas en ese hueco. Se trata del corazón. Que está tan agradecido con Dios. Que no se queda quieto. Que no pierde la oportunidad. De dar. Para alcanzar. A otros. Por favor Javi. Demos una más. Antes por favor. ¿Quién eres el día de hoy? Si el día de hoy te tomamos una foto. ¿Tú quién eres? ¿Eres un corinto? Mira lo que dice. Sobresalgan en todo. También en la gracia de dar. Si tú no eres un corinto. Eres un macedonio. Versículo 5. Entrégate a ti mismo. Primero a Dios. Y después a los demás. Y si tú eres un judío. Espérate en la próxima plática. Porque el capítulo 9. Es hermoso. ¿Tú crees que los más privilegiados. Son los corintos? Si no te aguantas. Lee el capítulo. El resto del capítulo 8. Y el capítulo 9. Léelo. Y ven preparado para la siguiente. La próxima semana está acompañándonos aquí. Daniel Castro. Y le hemos pedido que de un tema libre. Luego continuamos con la generosidad. Pero créeme que para ti. Si hoy estás pasando. Un momento muy duro. Si tú ya pensaste en. En hasta vender lo poco que tienes. Si estás endeudado de sobremanera. Si no sabes qué hacer. Déjame decirte algo. Para ti. Dios tiene un mensaje también. Pero recuerda. Mantén tu corazón confiando. Porque los más serenos sabían algo. Yo doy. Porque el Señor me ha sostenido. Me ha sostenido antes. Me sostiene ahora. Me sostendrá después. Por eso doy. Porque Él me sostiene. Por eso los más serenos podían dar. Pero si hoy día estás viviendo. Una circunstancia de judío. Ánimo. Fe. El Señor no se ha ido. Está más que presente. Hay un reto personal. Que queremos colocar. Dice así. Ubica cuál es tu posición. Dentro del plan de Dios. Para la iglesia. Si eres un corinto. Qué tienes que hacer. Si eres un macedonio. Qué tienes que hacer. Si eres un judío. Espérate un poquito. A la próxima predicación. O puedes avanzar leyendo. Lo segundo. Oremos por el regalo de la gracia. El privilegio de ser generoso. Y la oportunidad. De ser parte de un plan de Dios. Para alcanzar a más personas. Ninguna posición es vergonzosa. Todas son una oportunidad. De ser parte del cuerpo de Cristo. Así como Cristo vino y se dio por completo. Así tú y yo podemos seguir dándonos por completo. Como Pablo puedo decirles. Que he vivido épocas. Y creo que ustedes también. Donde ha habido mucho. He vivido épocas donde no ha habido. Y uno no sabe qué hacer. Y he vivido épocas donde hoy. Pero el Señor es fiel. Contigo. Con su iglesia. Con las personas que aún necesitan conocerlo. Que el Señor nos guíe. En el hecho de ser generosos. Oremos. Querido Padre. Gracias. Gracias por la oportunidad que nos das. De escuchar acerca de. De la misericordia. De la gracia. De la oportunidad. Del privilegio. Del regalo. De ser generoso. Evita que caigamos en ese hueco tan profundo. Llamado dinero. Y que pensemos que generosidad es dinero. Cuando generosidad es una muestra clara y visible. De que tú rescataste nuestra vida. Y que quieres rescatar. Más vidas aún. Enséñanos a ser parte. De tu plan. En el nombre de Jesús. Amén. Un día como hoy. Vamos a celebrar también. El mayor acto de generosidad.